Hola a todos, bienvenidos una vez más a Cajuna Longplay. Seguimos jugando Beyond Two Souls, o como lo llamaron en algunos sitios, no sé si en Latinoamérica, donde, no lo sé, pero lo he encontrado también como Beyond Dos Almas. La traducción directa, vamos. Vale, vamos a ir jugando. Basta, Aiden, tú nos metiste en esto, para de una vez. Se pelean. Es el sustituto del Dr. Matthews, a partir de ahora, él cuidará de ti. Se pelean. Parece muy simpático. Ve, quiere conocerte. Vamos, date prisa. Estaré aquí, cielo. Vamos allá. Hola, Jody. Pasa. Mi nombre es Nathan. Nathan Dawkins. Mentira. He pensado que estaría bien que charlásemos un rato para conocernos mejor. Te llaman Willem Dafoe. Eso sí. Te parece bien, claro. Te llamas Norman Osborn. Jody, mi trabajo es estudiar sucesos extraños y luego explicarlos. Como todo lo que pasa a tu alrededor, ¿vale, Jody? Tu madre me ha dicho que tienes un amigo invisible. ¿Este amigo lleva mucho tiempo contigo? ¿Desde qué naciste? ¿Es un fantasma? ¿O el espíritu de alguien que ha fallecido? ¿Podrías dibujármelo? Vamos a dibujar. ¿Cuál es el nombre? Vamos a dibujar. No. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Fuérrías? ¿O lo hay? ¿Te importa si lo veo? A ver... ¿Este ser es tu amigo y está conectado a ti mediante una especie de cordón? ¿Está aquí ahora? ¿Puedes pedirle que haga algo? ¿Tú? ¿Le dices lo que debe hacer y entonces lo hace? Aiden no me obedece, no obedece a nadie. Es como un león en una jaula. Estamos unidos. No se puede escapar. Y por eso se enfada. Pero no es culpa mía. Yo también quiero que se vaya. A veces me da mucho miedo. ¿Él te ha hecho eso? No. Fueron los monstruos. La primera entrevista. Y ahora bienvenida a la CIA. Me parece curioso el orden. Como si quieres escoger el orden cronológico. ¿Cómo pasan las cosas? Y el orden que tiene la gente de Quentin Dreams cuando lo hizo. Que es completamente saltando de un lado a otro. No lo entiendo. En verdad entiendo por qué sacaron el orden cronológico. Para quien quiera jugarlo sin tanto salto temporal. Pero a mí me parece interesante jugarlo así. Así como lo planearon ellos desde el principio, tío. Es interesante. Y cambia. No sé. Está bien hecho. Si estuviera mal hecho, mal. Tu cuarto. Aquí vivirás los próximos tres años. Estamos en la CIA. Empezarás a entrenar a las cinco de la mañana. Sé puntual. A las cinco de la mañana. ¿A las cinco de la mañana? Tengo un fusil. Tengo un... No me sé canciones del ejército, lo siento. ¡Venga, Holmes! ¡Trota! Aquí mi fusil. Aquí mi pistola. Una te mata. La otra consuela. No sé qué quiere decir eso. Pero creo que lo oí así. ¡Venga, venga! Oye, ¿qué? Ahora es por abajo, ¿no? ¡Agárrate bien! ¡Aprovecha el impulso para balancearte! ¡Rápido! ¡Vamos, Holmes! ¡Rápido! ¡No tengo todo el día! No, pues yo tampoco. Antipatio. No. A pelear contra los dos animalotes, eso. Lo estoy intentando, ¿eh? Gritando tampoco me vas a ayudar. Ahora otra vez. Siempre me intento agachar cuando... Ahora otra vez. También podría usar a Aiden, ¿no? ¿Por qué todo el mundo me grita, tío? ¡Cúbrete! ¡Cúbrete! ¡A punta! ¡Dispara! ¡Vamos! ¡Cúbrete! ¡Busca cobertura! ¡Busca cobertura! Bien Bien Los controles en PC son un poco raros, tío, la verdad Creo que es lo único que no consiguieron bien, tío El port está guapísimo Pero... Me pone un poco de los nervios esto, eh Me dice que mueva el ratón Que lo mueva a la derecha ¿Y qué? No, te has equivocado Vuelve a empezar Con la madre que te parió A ver, recluta Quiero que revientes esos bidones Bien Continúa así Bien Díselo tú Usa tus poderes Si tantos tienes Te ríes, perro Te ríes Te voy a matar No sé qué fue eso Aquí va Hacia abajo, ¿será? Bueno, hay un puñetazo en la choma Yuri está mamadísimo Ahora Eh, eh Una pipa Toma Aquí me puso Aquí mi pistola Rápido Y no levantes el culo Esta prueba es la peor, eh Sigue Sigue tú Huevón Esto parece el ejército, tío No parece la CIA Bueno, no sé qué preparación tiene la gente de la CIA Supongo que Que una dura Pero, tío ¿En serio? Mira, recluza Que no estás paseando por el parque ¿No? Por amor de Dios ¿Qué cojones haces? Uy, no me gusta que me están gritando Así Está aterrando en los controles, ¿sabes? Estoy quitándole teclas ahí De repente al 1 Hubiera preferido jugar esto con mando, la verdad Y no entiendo No entiendo cómo no está preparado para que tú juegues con mando de Xbox Si es de PC Y esto está en Xbox Y de hecho estuvo en Play Eh, no sé Un poco raro Debería estar disponible para Programando también El aductor a la mierda ¿La puedo curar? No tiene suficiente con todo el entrenamiento que te ha hecho Te hacen pasar Encima entrenas en tu cuarto también Ufff Wow Está totalmente en poder Empoderada No está mal No está mal Dice Para una chica de 15 kilos de peso Ganarle A dos mastodontes Eso no existe, ¿sabes? Eso no pasa Un entrenamiento falso Pero bueno Tú ya te por lo menos, ¿no? Está tan cansada que ni se lava Ahora tengo que matar a esta peña Bueno No te puedo matar Sí, bueno Y se pone así Está gritando Los otros te irían Bueno, en fin Aquí mi fusil Aquí mi pistola También los puedo Los podría Estrangular, ¿no? ¿No? Fantasía total Este juego Una tía de Tres kilos Pesa esta tía Tres Tres kilos ¿Sabes? Un tío así No lo tira fácilmente Este juego No lo tira fácilmente Oye, ¿les estás pegando de verdad, tío? Se supone que son tus compañeros No está mal, Judy Pero si no fuera un ejercicio Ahora estarías muerta Sí, pero me cargué como a siete Si esto no fuera un ejercicio No tendrías tiempo De abrir esa bocaza tuya, Ryan Enhorabuena, agente Holmes Lo has hecho Bienvenida a la agencia Bienvenida a la agencia Bien hecho, Judy ¡Enhorabuena! Bienvenida a la agencia Bienvenida a la silla ¿Qué más te da que duermas, Aiden? ¿Qué más te da que duermas, Aiden? ¿Qué más te da que duermas, Aiden? Aiden, para ya Hace tres días sin dormir, vale Estoy cansada ¿Estás tratando de decir algo? Basta, Aiden Déjame dormir, coño ¡Aiden! ¿Qué pasa, Aiden, bro? Qué raro. Solo estaban puteando a la gente. ¿Por qué va a haber una excedente? ¿Va a pasar algo y Aiden la está intentando avisar? No, no sé. Creo que algo pasa. Sí, hay muchos sheriff. Aiden, mira, te he dicho que... ¿Está intentando avisar? Esto es un flashback. Aquí entiendo que no era de la CIA. Buenas. ¿Me enseña el carnet? Esta es una inspección de rutina. Oiga, vuelva a su asiento, por favor. Mierda. ¡Es ella! ¡Es ella! ¡Alto! ¡Policía! ¡Policía! ¡Cuidado tú! ¿Para qué dejas eso y la madre que te parió? ¡Cállate! ¡Cállate! ¡No cabemos por aquí! ¡Rápido, Aiden! ¡No! ¡Para tirar, jodio a loco! ¡Tu maleta! ¡No es tan importante para ti, Uy! ¿Qué dejas atrás de tu maleta? ¡No te vas a morir! 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 Como si estuvieras haciendo algo malo, ¿no? No creo que los policías quieran jugarse la vida así, ¿no? Me quedaría abajo, diría abajo. Vamos a matar, ¿eh? Imagínate que de un golpe... Imagínate que de un golpe los tires abajo y se maten, no sé. Tienen familia, ¿eh? Esto me pregunto si es antes o después de lo de la silla. ¡Te tengo! Fin de trayecto. Pon las manos a la vista. ¡Ayúdame, Aiden! Necesitamos refuerzos, ¡escapa! Ya, también tiene este poder. ¡Susificación! muy bien, estoy joya para amigas se ve muy bien el juego, no es normal para un juego de hace 7 años 8 años se ve increíble miren el pelo se pone rojo cuando falla esto es bastante peligroso pues te puedes clavar un árbol unas ramas de clavo y se me recuerda de las copas no 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 van a dar res malo, dice hay algo? un muro de roca y una mujer mierda la hemos perdido trae para acá esos putos perros adelante Aiden adelante Aiden a mucha lluvia a ver cuando escampa de una vez espero que llegue muy pronto cuanto antes la exposemos antes podremos volver lo que necesito tengo que matarlo? ese helicóptero de antes parecía que estaba junto al río puede ser ah ah no me jodas ahora puedo ser persona? no no lo vas a obligar a pegarse un tiro no? no no que cojones haces vale Mike para ya has perdido la cabeza? que bien que bien que las llaves estaban puestas y que ella sabe llevar una moto que bueno que bueno que bueno que bueno que bueno que bueno una moto en una carretera lluviosa que peligro que peligro que persecución esta tío si si dejo de pulsar la barra espaciadora deja de acelerar y se tal a poco paga la luz no 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 yo me entregaria eh mantened posiciones no hay otra tenemos que atravesarnos estas listo Aiden? andanda Aiden te necesito ya un super protector de balas jajajajaja que bueno que tiene aquí control tango ha pasado repito ha pasado se dirige hacia bakertown interesante vamos 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 Grupo 3 en posición está rodeada sal con las manos en alto y no te haremos ningún daño si lo que quieren son problemas eso es lo que tendrán acaba con ellos Aiden va a poseer y va a disparar a los otros que fuerte Normal que la persigan Es un maldito terrorista Vamos, es un enemigo público Una ambulancia, llamad a una ambulancia Se está ahogando Necesitamos refuerzos ¿Qué se supone que debemos hacer? ¿Qué hacéis? ¡Aguantadme ahí! ¡Ella, ella lo ha matado! ¡Necesitamos refuerzos! ¿Cómo lo hago? ¡Abre la puerta! ¡Vamos! ¡Echa la puerta abajo ya! Se están acercando Tienes que ayudarme ¡Me van a atrapar! ¡Vamos, Aiden! ¡Ayúdame! ¡Están cerca! ¡Por favor! ¡Ayúdame, Aiden! ¡Acubierto! ¡Derríbalo! ¡Derríbalo, helicóptero! ¡Van a llegar en cualquier momento! ¡Vienen! ¡Están aquí de frente! Se quedó parde Joder, ¿eh? Joder Asesinaré a todos ¡Vamos, Aiden! ¡Han entendido el mensaje! ¡Vamos, Aiden! ¡Vamos, Aiden! ¡Vamos, Aiden! ¡Vamos, Aiden! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¿Y ahora? Mi amigo imaginario. Ahora volvemos al pasado. Es raro porque estamos... O sea, no sé si voy hacia atrás o hacia adelante. ¡Mami! Karim, ¿no puedes estar todo el día mirando por la ventana? ¿Por qué no buscar algo que hacer? ¡Pobre niña! Vale, gente. Voy a dejar el vídeo de hoy por aquí. Es un juegazo, la verdad. A ver si les gusta la serie y se la subo toda completa. Iremos jugando tranquilamente porque el juego es larguito. Entonces, bueno, vamos a ir publicando vídeos uno al día, uno cada dos días. Así hasta que terminemos la serie. Esto ha sido todo por mi parte. Espero que el vídeo de hoy les haya gustado. Ya hasta la próxima.